¡14.000! ¡18! ¿Qué? ¡Se viene nivel 18, chicos! Hostia, el modo entrenamiento es el modo Dios ahora, eh. No me lo puedo creer. Me activo torre. Está el 18. ¿Me activo torre? Claro que sí. Si está el 18, loco. ¡Dios! ¿Cómo mete eso? ¡Quita 700! Se remonta. ¡Hacho, ha hecho esa torre! ¿No cae en la vida? ¡Bro! ¡Y falla el MK, bro! ¡Lol! El MK como mete. Y Cementerio. No, no me da tiempo a tumbar torre. ¡Me va a ganar el maestro Cheddar, tío! ¡Me está humillando el maestro Cheddar! La Royal, ¿por qué...? Digo, ¿ha vivido la Valkiria? Se ha desintegrado, chaval. ¡Lol! 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 ¡Mira la bandida! ¡Quita 700! Hostia, hostia, qué locura. No, no, me ha humillado. No, no, me ha humillado el maestro Cheddar. ¡Lol! ¡Lol!